Tercera temporada concluye aquí en el Sanfranc, 11 eventos, muchas experiencias, empezamos en Bermudas donde hace no sé si seis o siete años empezaron nuestras andaduras como equipo, sitio especial para volver con condiciones increíbles, para mí es mi evento favorito de todo el año porque las condiciones para navegar y regatear ahí son perfectas, y de ahí pasamos por Agua Dulce en Chicago, luego fuimos a Plymouth, Copenhagen, monotour europeo con Saint-Tropez, que para mí fue otro de los grandes hitos de esta temporada, el sábado de carreras con la ala pequeña y viento fuerte, récords de velocidad, los franceses en 99,9, nosotros un poquito más lentos, pero batiendo nuestro récord también personal, y bueno. Tuvimos el primer evento en los Emiratos también. Dubái, poco viento, pero poca ola. Sí, al revés que el evento de casa, ¿no? Cádiz, que olivia, que ahí vamos, estábamos ahí con el rebote del muro. El mejor del año, ¿eh? Cien por cien. Vamos. Cien por cien. Cádiz, Cádiz, Cádiz. Sí. O sea, al final ha sido una temporada con eso, con esa experiencia de esos once eventos que nos da una base muy sólida de saber qué priorizar también de cara a esta próxima temporada, que la empezamos ya, nos queda muy poquito, en Chicago, volvemos al Lake Michigan, a navegar en agua dulce y, bueno, una nueva oportunidad que se nos abre al equipo español de, bueno, de medirnos frente a los mejores y aprovechando ahora, pues, todos estos eventos que tenemos, haciendo un buen recap, un buen balance, para llegar fuertes y competitivos, que yo creo que uno de los objetivos, obviamente, para la temporada cuatro es hacer algunos podios, pues, estar competitivos delante, ¿no?, y empezar a repartir un poquito. Totalmente. Creo que este final de temporada parece que hemos afianzado el equipo, que es una base súper importante de cara a la próxima temporada. y también hemos tenido tres eventos en esta, dos, en esta nueva configuración, ¿no?, duros, eventos duros de condiciones duras. Sí, porque si una cosa tenemos el F-50 y respeto, ¿no?, y el poder, bueno, navegar en esas condiciones, bueno, no te quita el respeto, pero sí que te, bueno, te hace alinearte con ese cohete, con esa nave, que, bueno, es difícil de tomar. Sí, y luego también, eso, creo que tenemos todo encarrilado. Es el GP al final, ¿no?, también hemos aprendido con el paso de estas dos temporadas que hemos hecho, que es un circuito en el que la eficiencia es primordial. El equipo tiene que funcionar súper, súper sincronizado en todos los departamentos. Cada día recortan más días, ¿no? Exacto. O sea, ahora tenemos solo viernes, normalmente, de practice racing y sábado y domingo de carreras. Creo que hemos dado pasos grandes en ese aspecto para poder avanzar más eficiente. Y la estabilidad en el equipo, ¿no?, en cuanto a los miembros, es una de las claves que, bueno, no hemos tenido del todo. Obviamente, ha habido cambios y tú has pasado de un rol de flight controller a un rol de piloto, de driver. Joel, de grinder, ha pasado a ser flight controller. O sea, ha habido cambios y, al final, estamos, entre comillas, arrastrando esos cambios, ¿no? Pero lo que parece que tenemos claro ahora es que el equipo es bastante estable, como lo hemos tenido aquí en San Francisco de cara a temporada 4. Y esa base nos va a dar, bueno, nos va a dar una buena perspectiva para trabajar. Totalmente. Y nada, la próxima temporada parece que va a haber algún evento más, nuevo. Y, vamos, estamos... Frozing. Frozing a tope. La próxima temporada. Ganitas. Un abrazo.